¿Creéis que en el gobierno regional ha habido tanto este punto encendido de pasión a la hora de defender los presupuestos primero entre PP y Ciudadanos y luego entre PP, Ciudadanos y Vox? ¿O la cosa ha ido así como más, esto lo vamos a aprobar, vamos a hacerlo bien? Solo faltaba que en el gobierno regional hubiera un Petrovich. Hay un director de orquesta que es Javier Celdrán. Eso sí, como base está bien. El playmaker, que se dice, el que construye y el que da las ruedas de prensa como la de esta mañana, en la que he podido estar y bueno, yo creo que lo tiene muy claro el gobierno, el presupuesto es el que es, los 12 puntos del acuerdo con Vox son los que son y eso es inamovible. Es inamovible además el requerimiento del gobierno de España, el gobierno de Murcia, sobre el tema del veto parental, está durmiendo el sueño de los justos porque el gobierno está con sus servicios jurídicos estudiándolo, el gobierno de Murcia y el de Madrid está con los suyos viendo a ver si va por la vía contenciosa administrativa, va al tribunal constitucional, eso va a acabar ahí, va a terminar ahí, es algo que creo que nadie duda a estas alturas y se encuentra fuerte en esa posición el gobierno de Murcia, con el tema del veto parental, lo ha hecho suyo el Partido Popular y ahí se está moviendo muy bien. Y después sigue su línea de política liberal, bajada de impuestos, no importa que haya 10.000 euros, 10.000 euros, 10.000 millones de euros de déficit, de deuda, porque tiene claro el gobierno de Murcia que todo es culpa o casi todo es culpa del gobierno de Madrid, de la financiación autonómica escasa, con lo cual la construcción del discurso es perfecta, porque no asume responsabilidades, todo es culpa del otro y los presupuestos son los que han negociado durante estos últimos meses tres partidos políticos, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, aunque se podría decir que son los presupuestos de Vox, que Vox es el partido que ha dado ahí el toque de gracia a unas cuentas que, bueno, hay cosas que no repercuten tanto en el presupuesto, que son más de política, como decía Javier Celdrán, pero que, al fin y al cabo, son la llave, son la llave de la caja presupuestaria. ¿Y qué? Bueno, no sé, ha dicho tantas cosas, Paulino, que no estoy de acuerdo en ninguna de las que ha dicho. No las puedo enumerar, hombre. Lo primero, yo creo que hay que felicitarse de que el gobierno haya alcanzado un acuerdo que va a dar estabilidad a la región cuando se apruebe, y es un presupuesto del Partido Popular y de Ciudadanos. En cuanto al veto al pin parental, si se queda en un cajón, como augura Paulino, será porque esa bravuconada del gobierno central se va a quedar en eso, en una amenaza, en una rabieta, o en un exabrupto lanzado en el momento, simplemente, como todo parece indicar, que era como una cortina de humo. Si no, finalmente no presenta esa denuncia. Y si no la presenta es porque no parece que esa medida sea en absoluto grave, ni, por supuesto, inconstitucional. ¿Que bajan los impuestos? Bueno, claro que es una medida liberal, como el gobierno se define a sí mismo, y yo creo que, no sé, en principio, yo como ciudadano me alegro que vayan a bajar los impuestos, que además incluyen los impuestos a todos los ciudadanos en el IRPF. ¿Que la culpa la tienen los demás? Creo que eso es un hecho evidente, que la región tiene un problema gravísimo de financiación, que no es solo la región de Murcia, sino también la comunidad valenciana, y es uno de los caballos de batalla, tanto de Murcia como de Valencia, que está gobernada por el Partido Socialista. Y va a dar la batalla ahí, porque, además, tal y como está ahora mismo la política española, tan condicionada por las presiones de los vascos y de los catalanes, en ese sentido, de financiar las comunidades autónomas. Creo que eso es algo por lo que hay que luchar, y es cierto que, con una mejor financiación, pues tendríamos más dinero para hacer cosas. Y, por lo tanto, creo que, vamos, yo veo de una forma positiva esta aprobación de los presupuestos. Ahora habrá que entrar en los puntos concretos, que acaban de ser presentados, y no tenemos muchos datos así en profundidad, no sé hasta qué punto la presión de Vox haya sido tan importante y tan negativa como para considerar que estos presupuestos son los presupuestos de Vox. Eso tendrás que argumentarlo, Paulino, un poquito mejor, porque no me convence. Ah, porque si no está Vox, no se aprueban. Bueno, ya, y eso no… Y si no se cierra el centro de Mena de Santa Cruz, no se aprueban los presupuestos. Si no se le da el visto bueno al PIN parental, no se aprueban los presupuestos. Si no se potencia la caza, no se aprueban los presupuestos. Si no se le quitan las subvenciones a los sindicatos y a los empresarios, no se aprueban los presupuestos. Etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta 12 puntos. No, pero que se potencie la caza no parece que sea un poco tan grave. Ya hemos dicho que el PIN parental es una medida perfectamente defendible y otras muchas en las que, en algún caso, habrá que haber cedido a Vox. Bueno, lo de que el PIN parental es perfectamente defendible es algo muy discutible, Quique. Es muy discutible y el Tribunal Constitucional terminará diciendo la última palabra. No me cabe ninguna duda. No se va a quedar en un cajón. Eso va a terminar, pues yo creo que por la vía del TC, que es lo suyo, ¿no? Porque aquí creo que está muy bien. Vamos a ver, que haya presupuestos de la comunidad autónoma es importantísimo que hayan y que se ejecuten los presupuestos. Que haya ingresos y que se produzca un gasto y una inversión también, ¿no?, en lo que hace falta. Eso es importantísimo para cualquier gobierno. Que un gobierno gobierne, que pueda manejar presupuestos. Pero para que haya habido esos presupuestos es la primera vez en la historia que se negocian entre tres partidos. En un gobierno que por primera vez es de coalición y con la necesidad de un apoyo externo, de una fuerza política como Vox, que tiene un programa político muy claro. Y que lo ha reflejado en el acuerdo de presupuestos que ha sido finalmente la llave con la cual abrir la puerta a la Asamblea Nacional para meter esos presupuestos. Porque si no entra ahí, en ese acuerdo de dos folios, doce puntos, con las tres firmas, lo que dice Vox, pues estaríamos todavía con la negociación en marcha. Así que yo creo que a nadie se le escapa que el gobierno de Murcia está en las manos de Vox, que por cierto, que por cierto ganó las últimas elecciones en la región de Murcia. No se nos olvida. Y no se nos olvida tampoco porque no es igual sentarte en esa mesa a negociar con PP y Ciudadanos, habiendo ganado las últimas elecciones, que habiendo quedado el tercero o el cuarto. No es lo mismo. No sé hasta qué punto son conscientes en el PP y Ciudadanos que están en esa situación de inferioridad. Hablamos de las últimas, las generales, pero son las últimas y la referencia en este momento de por dónde va la cosa. Y por lo que dicen las encuestas, la cosa le sigue yendo bien a Vox. Es decir, Vox está haciendo lo que tiene que hacer cualquier partido político, ¿no? Intentar arrimar a la escuadra. Pero eso es el futuro. El presente... Bueno, yo no conozco ningunos presupuestos jamás que hayan sido bendecidos por la oposición. Siempre los presupuestos son rechazados, criticados, etcétera, ¿no? Y ahora tenemos unos presupuestos que los ha aprobado el Gobierno, que es Coalición, Partido Popular y Ciudadanos. Que necesitan el apoyo de Vox, eso es evidente. Pero de ahí a decir que son los presupuestos de Vox, creo que eso no está justificado. Porque si fuera así, pues entonces hubiera entrado Vox en el Gobierno y gobernaría Vox. Simplemente ha habido una... Digamos que el Gobierno, entre sus medidas, habrá algunas en las que habrá tenido que satisfacer a Vox. Pero no porque esté en contra de esas medidas que Vox ha exigido. Sí, es una de las cosas que quería añadir ahora. Claro. Es decir, el Gobierno creo que asume cada uno de los puntos de su presupuesto. Y especial el del PIN parental, ¿eh? Y eso no es una exigencia de Vox. El PIN parental no es una exigencia de Vox, porque, entre otras cosas, lo ha dicho el presidente López Miras, es una medida que ya se viene aplicando desde hace tiempo. Y con un criterio bastante... ¿Desde cuándo? ¿Desde este curso? ¿Y en el seno del Gobierno? Desde donde sea. Desde este verano. Claro, pero... Y aunque fuera una medida pedida por Vox y se hubiera aplicado, si esa medida es defendible y, además, justa, pues, entonces, bienvenida. A mí me da igual que las medidas las proponga Vox o que las proponga Podemos. Me da igual. Hay que juzgarles la medida. Y entonces, no porque venga de Vox es ya algo... Bueno, en realidad viene de hazte oír, de una organización ultracatólica. Que venga de donde venga. Me da igual. Ni del PP ni de Vox. Me da igual. Es una medida que yo creo que es... Yo la defiendo porque me parece que es aumentar la libertad que tenemos los ciudadanos de recibir una educación justa, neutral, sin imposiciones de parte, sin imposiciones ideológicas. Y eso es lo que se consigue con la autorización de los padres a determinadas charlas en los colegios. Yo creo que es una medida que tenga determinados aspectos que son discutibles. Todo es discutible. Hasta en la Comunidad de Madrid han reconocido que no hay ni un solo caso en más de 1.200 colegios. Aunque no hubiera ninguno. Hasta en la Comunidad de Madrid que gobierna el Partido Popular con ciudadanos. No se legisla porque no haya casos. Se legisla en previsión de que no haya casos. Bueno, yo ahí no me voy a poner de acuerdo contigo. O sea, que yo creo que podemos pasar al siguiente punto, si quieres, porque ahí no me voy a poner, no asumo en absoluto... Pero es un ejemplo que sea algo beneficioso para la educación, sino todo lo contrario. Y me parece un retroceso enorme en un sistema educativo que ya de por sí sufre el que cada equis tiempo se cambia la ley. Hemos tenido varias leyes, ahora está la 11, a punto de derogarse o de reformarse notablemente. Y es una de las carencias que tiene este país, ¿no? Que no hay consenso en torno a qué educación tenemos que tener. Aquí me parece que, bueno, que sí, que hay... Pero en el consenso, el pin parental contribuye a que haya consenso. No, más bien, no. Yo creo que hay una contestación muy grande y la vas a ver en las calles. Lo estás viendo y lo vas a ver más. A partir de ahora... Contestación en las calles, ser muchos, no da la razón a lo que se define. No se depende. A veces sí, a veces sí. Muchas veces. Pero además yo tiendo a lo contrario. Cuanto más gente defiende algo, más sospechoso es de que no sea razonable. No, yo no estoy de acuerdo tampoco, Quique. No estoy de acuerdo en eso. Y yo creo que lo del veto parental podemos pasarlo porque además es una cosa que no preocupa. En realidad no es un problema. No es un problema aquí en la región de Murcia ni en ningún sitio de España porque las charlas que se dan son adecuadas y las controlan los profesores y están dentro del currículo. O sea, no... Es que eso es lo grave. No es lo grave, no. Vamos a ver. Que haya determinadas cosas que estén dentro del currículum y sean charlas en los que no hay consenso en la sociedad sobre aquello que se imparte. Estás en contra de que haya educación sexual, educación para la igualdad, educación para la ciudadanía, llámale como quieras, o sea... Estoy a favor de la igualdad, de la tolerancia, de la libertad, pero en una sociedad abierta con la que vivimos hay diferentes formas de entender la libertad, de entender la igualdad, de entender la sexualidad, la afectividad, etc. Hay diferentes visiones, concepciones del ser humano y de los afectos y esto tiene que ver con esas cuestiones en las que hay pluralidad de enfoques morales y de formas de ver la vida. Pero los niños solamente deben conocer uno. Yo simplemente... El colectivo No te prives es el que da las charlas sobre todas esas cuestiones que estás diciendo tú. Yo no... ¿Por qué? Yo pregunto simplemente eso. ¿Por qué el colectivo No te prives es el encargado de dar las charlas sobre... ¿Dónde? En los colegios de la región. ¿Cuándo? En los que se dan en la región. Me acabo de enterar. Bueno, no sabía. Es que hay más de 500 colegios y se organizan todo tipo de charlas que además están supervisadas por un consejo escolar en el que están los padres. Bueno, pero es que ese consejo no ha sido suficiente. Y el AMPA, hoy en día las AMPAs están absolutamente informadas de todo. Si ese consejo no ha sido suficiente para evitar que desde una ideología muy concreta se impartan charlas, me parece que es un fracaso de los consejos escolares, de cómo está organizada la... Bueno, hemos empezado hablando del presupuesto y estamos hablando de educación ahora. Yo creo que ni tú ni yo vamos a resolverlo ni nos vamos a poner de acuerdo por lo que estoy viendo. Bueno, pero yo... Es un ejemplo de lo que son los presupuestos y tú has lanzado el tema, has dicho los presupuestos, son los presupuestos de Vox. Sí, yo creo que sí. Sí, no obstante, a mí, más allá de que me ha resultado francamente interesante ver esa dialéctica, esa disputa que habéis mantenido, creo que también es enriquecedora por dos cuestiones, ¿no? La primera, obvia, porque es una aportación absolutamente personal de cada uno, toda expresada con el mayor de los respetos por el otro, ¿no? Y en segundo lugar, porque a mí me parece que este tipo de debates se deberían dar más públicamente, ya no solo por periodistas, que me parece encantador porque las formas son perfectas, sino también por los propios políticos, que a mí es una de las cosas que he hecho en falta. No sé si de verdad esto también... Es que eso es lo que falta, efectivamente eso es lo que falta. En todo lo que se está exponiendo sobre el PIN parental, todo es declaraciones desinformadas, extremadas, entre bambalinas todo, en vez de discutir punto por punto en qué consiste el PIN parental y cuáles son las razones a favor y en contra. Si tú defiendes el PIN parental y de repente automáticamente te conviertes en un fascista y en un ultraconservador, pues entonces así vamos. En este país hay problemas en la educación muchísimo más graves. Bueno, primero niego que es un problema lo que comentas tú de las charlas y demás. No hay problema, no hay, cero problema. Pero la educación de esta región de Murcia... Yo soy padre y tengo hijos en edad escolar y sí considero que hay un problema. Fuera de tono o... Y si no ves que esto es una guerra cultural, si no lo ves o te estás haciendo el ingenuo... No, vamos a ver. O te estás haciendo el ingenuo... Una guerra por el poder, una lucha por el poder. Y Vox sabe perfectamente cómo manejar la agenda política. Está introduciendo todo lo que quiere en la agenda política. Y este asunto, que no va de dinero porque aquí no hay presupuesto detrás. De que es de ideología pura y dura. Exactamente. Es una palanca para seguir abriendo ese paso. Y para seguir aumentando votos. Porque da lo mismo que no haya problema porque no hay ni una sola denuncia en la región de Murcia, ni de una AMPA, ni de un padre, ni de una madre, sobre una sola charla que haya sido inadecuada. No hay ni una sola denuncia. Lo ha dicho el propio presidente López Miras. Pero, Paulino, antes las mujeres tampoco denunciaban cuando sufrían un abuso y ocurría. No comparemos. ¿Qué pasa en el mundo de la educación en este país? Que los padres están sumisos, que los padres están resignados y que los padres tampoco están. Entonces, hay una ideología que es la que ha impuesto en este país su forma de pensar en la educación, porque es allí donde más puede influir. No te referirás a... Y ahora, simplemente lo que está haciendo Vox es plantar cara a esa ofensiva. Plantar cara. Lo de Vox es una reacción. Vox no ha inventado nada. Vox ha dicho, basta. Que de la última década, ocho años ha gobernado el PP. De la última década, ocho años ha gobernado el PP. Quiero decir que... Sí, pero la guerra cultural no la está ganando el PP. Lo dicho, me ha parecido tremendamente enriquecedor escucharos y saco muchas conclusiones. Esta última en la que se refiere a que los políticos, más allá de que se pueda considerar el pin parental, por ejemplo, como un problema o no, no dejan también de ser visiones más allá de datos objetivos que se han puesto encima de esta mesa hoy, que los políticos debatan con un carácter de muchísima mayor apertura del que nos han acostumbrado. Han hecho una gestión de este tema bastante opaca. No vale solo con salir a hacer declaraciones y decir, no, es que esto va por aquí o esto va por allá. Y ya veremos ahora si nos ponemos de acuerdo. No, no. Yo creo que hay que dar un foco a la sociedad para que hoy en día, que además tenemos el enorme privilegio los ciudadanos de poder contar con múltiples y diversas formas de informarnos, realmente es tristísimo y lamentable que haya tantos curantismos respecto a un tema, que a mí me parece, más allá de ser un problema o no, que es un foco de interés de la sociedad. En los periódicos, a decir verdad, en los periódicos de la región, tanto en la verdad como en la opinión, quien ha querido ha podido leer artículos de fondo de personas, desde juristas hasta sociólogos, expertos, defendiendo una postura y otra. Yo creo que quien ha querido ha podido perfectamente hacerse una composición del lugar, de lo que está en juego y cualquier persona, y Paulino creo que está entre ellos, que piensa, que se atreve a pensar por sí mismo, se habrá dado cuenta de que esto no va de extremo. Y aquí hay algo que es real y puede tener razón las dos partes. Totalmente. Y aquí no hay fascistas ni ultraconservadores. Hablando de presupuestos. Ahora, en las informaciones, es verdad, lo que ha ocurrido es que en las informaciones, es decir, en ese cruce político de declaraciones al que muchas veces los periodistas caen, en el que caen, ahí sí que eso no ha servido para nada. Para nada. Y tristemente, pues se supone que la mayoría de la gente lo que hace es quedarse con ese cruce de declaraciones que realmente no aportan nada porque son distorsionados de la realidad del problema. ¿Sabes de lo que me doy cuenta? Me doy cuenta, leyendo la prensa y escuchando la radio y viendo la televisión aquí en la región de Murcia, que tenemos muchos medios escritos online de todo tipo, me doy cuenta de que no se habla de cuáles son los auténticos problemas del sistema educativo de la región de Murcia. No se habla de cuáles son los problemas de la sanidad de la región de Murcia que se lleva a casi 1.900 millones de euros de los 4.700 que tiene la comunidad autónoma para este año. No se habla de todo lo que necesita la sanidad. No se habla de la vivienda. No se habla del empleo. No se habla de lo que realmente interesa a cada persona de esta región en el día a día. Y de todo eso no se habla. ¿De qué se habla? Se habla del PIN parental, se habla de Cataluña, se habla de Venezuela. Porque también es importante, Paulino. Que no se hable de muchas cosas importantes no quita importancia a estas, que también lo son. Ya, pero monopolizan. Los monopolios no son buenos. O sea, monopolizan el discurso, el debate, el relato. No. Yo soy usuario de la sanidad, de la educación, como tú, y son los pilares del estado del bienestar, dicen, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer. Seguro, seguro. Estados para resolver el problema del mar menor. ¿Cómo va a gastarse el dinero del plan de vertido cero? ¿Cómo se van a evitar las próximas inundaciones? Etcétera, etcétera. Y lo del PIN parental debe ser, yo creo que un gran debate entre unos y otros, pero yo creo que ya podemos aparcarlo. Pues ya. Aparcar mientras esté vigente, no hay que aparcar nada. No, si vigente está. Los temas del comer son muy importantes, ¿no? Y los temas de la salud no te digo. Pero también de la salud moral y espiritual de la gente, eso también es muy importante. Y además incluso está en la base de todo lo que ocurre. Y aquí hay un problema. Bueno, pues un encanto escucharos, repito. Y repito, corto y cambio o corto y cierro ya, que nos hemos ido del tiempo, pero además yo creo que muy acertadamente. Nos escuchan, porque me consta que nos escuchan, ya os lo digo yo. No obstante, esta tarde vamos a encomendarle la misión a nuestros compañeros de producción, que cojan el podcast, lo empaqueten con un lacito y se lo envíen al 101% de los políticos de nuestra región, sea en la comunidad autónoma, sea en los ayuntamientos y que se lo escuchen. 20 minutitos, 20-25 minutos de didáctica como la que habéis dado vosotros. Les van a venir de maravilla, oiga, qué estupendo va a ser todo. Como lo escuchen y lo van a escuchar, pues ya te digo yo que van a ser un poquito mejores. Mañana serán un poquito mejores, se levantarán y hoy tendrán una visión, pues que si no tenían, al menos no tenían claro que otros la tuvieran. Y eso es bueno que lo vayan sabiendo. Que hagan su trabajo, que hagan su trabajo. Eso es, eso es. Y nosotros haremos el nuestro, que es preguntarles. Sí, sí. Por todo. No, no, y ayudarles también a que lo hagan bien. Claro que sí, sí, sí. Al final ya no es tanto una cuestión de dar consejos, ¿verdad?, como sí de aportar la visión del ciudadano. Es que yo creo que hay un foco que se pierde mucho. Y es que el político, por momentos, por demasiados momentos, me da la sensación de que olvida que está ahí como servidor público, que sus jefes somos nosotros. Que es que tienen que obedecer lo que nosotros les decimos. Pero así de claro, con todas las letras, obedecer y con mayúsculas. Y los que no entiendan eso, lo que tienen que hacer es irse y servir de otra manera a la sociedad, desde otro flanco, desde otro punto, y rendir en la medida de sus posibilidades, de lo que su preparación y sus conocimientos se lo permitan. Pero esa gestión, que en muchos casos lleva a cabo el político de turno, que es más allá de ser cortopracista, como hemos comentado en algún momento de la tertulia hoy aquí en la radio, y que además se centra solamente en que la idea buena es la suya, es un político que no nos vale. Y menos hoy en día un político del siglo XXI, en el año 2020, donde la apertura de miras y de verdad, eso que, odio la frase, ¿no? Lo de la altura de miras, es que lo odio, no me gusta nada. Los tópicos son una cosa espantosa. Pero es verdad, hay que tenerlo, hay que tenerlo. Así que nada, por favor, escúchense este podcast magnífico que nos han dejado Enrique Arroyas y Pablo Inorros. Muchísimas gracias a los otros por venir a la radio. A ti, gracias. Hasta la próxima. Lo dejamos aquí, nosotros volvemos. Mañana seguimos con más información en la radio, y nos pueden escuchar, como siempre, en nuestra página web, gracias. Y también en las redes sociales, el podcast, pues nada, en un minuto disponible. Un abrazo y feliz tarde.